Hoy vamos a hablar de los límites a los adolescentes, sobre todo el tema pospandemia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Perdieron límites? ¿Se pusieron más límites? Sí, ¿qué pasa con los chicos, no? Que de repente vieron frustradas todas sus aspiraciones, todos sus proyectos, todas sus rutinas y un día se volvió a la normalidad, si quiere. ¿Cómo volvieron? ¿Volvieron con todo, desenfrenados? Claro. ¿Qué pasó con los viajes egresados? ¿Qué pasó con la fiesta de quinto año? Bueno, algunos se la perdieron. ¿Cómo se están cobrando esa? ¿Cómo frenarlos? No pude presentar campera. Terrible. Bueno, ¿vamos a hablar con él de ellos, de los adolescentes y la pospandemia? Por supuesto, ya estamos en contacto con Alejandro Schuchman, que es psicólogo especialista en infancia, adolescencia y familia. ¿Cómo estamos, Alejandro? Un gusto. ¿Qué tal, Roddy y Marisol? Un gusto grande. Yo ya mañana yendo a Mendoza a hacer un montón de cosas, así que un placer estar con ustedes acá. Enseguida hablamos un poquitito de qué vas a venir a hacer a Mendoza, porque es más que interesante. Pero también deben haber muchos padres en este momento frente a la pantalla diciendo ¿qué hago con este pibe? Primero escucharlos, acompañarlos, entenderlos y ponerle límites. Digo, todo eso. Casi nada. Acabo de hacer un vivo en Instagram hablando de adolescencia, que es uno de los temas que a mí más me ocupa ni me preocupa. Yo soy padre, además de ser psicólogo, y tengo cuatro libros escritos sobre esta temática dirigidos a los padres y a las madres. Y a ver, la adolescencia es sencilla, si sabemos entenderla. Yo ahora estoy con una computadora, unos auriculares, ustedes están en Mendoza, yo en Buenos Aires y podemos estar hablando. Y esto requiere toda una tecnología, toda una ingeniería que es muy compleja y bien utilizada, permite que esto suceda. La adolescencia es exactamente igual. Los adolescentes dan señales, los adolescentes piden ayuda. Los adolescentes no son una caja negra que tenemos que descifrar. Es mucho más sencillo de lo que parece. Necesitan los límites. Esta es la primera cuestión que tenemos que saber los adultos. El límite es amor, es cuidado y es contención. Obviamente, esto que decían ustedes en la previa a la nota, en la pandemia el mundo entero se ha visto detenido. Todo lo que estaba previsto se modificó. Y esto incluye en la vida de los adolescentes, los viajes egresados, las fiestas, la presentación de camperas, la promo y demás. Y ahí el gran problema que han tenido esta generación de chicos y de chicas, que el umbral de frustración con el que venían antes de la pandemia era muy bajo. Venían de una crianza en donde los adultos, en este miedo a que los hijos sufran, no le ponen límites, le dan la vida en bandeja. Entonces el umbral de frustración de los chicos es muy, muy, muy bajito. Obviamente con semejante revolución, con la pandemia y con 24 por 7, con la familia, en lugar de estar con los amigos y con sus pares. Por supuesto que esto fue complicado, fue penoso, hubo muchos casos de adolescentes que se han deprimido. No se tomó demasiado en cuenta durante la pandemia la salud mental en general, porque había que ocuparse de lo epidemiológico. Y apenas pudieron, apenas pudieron, salieron a cobrársela, como decían ustedes recién, ante la mirada entre cómplice y resignada, más resignada que cómplice de los adultos. Hubo muchos casos de desbordes, fiestas clandestinas y todo lo que nosotros ya sabemos en el transcurso de la pandemia. Ahora yo diría que en la pospandemia hay muchos casos de adolescentes que les cuesta salir de vuelta a recuperar la normalidad. Tengo chicos con los que yo trabajo, que están empezando la universidad, que terminaron el secundario en pandemia, empezaron la universidad también en pandemia. Y les cuesta mucho encontrar el ritmo, porque fueron dos años muy, muy complicados. A ver, lo que la pandemia puso en evidencia es lo que ya venía sucediendo de antes a los adolescentes. Entonces les ha complicado mucho más por esta dificultad de los adultos en poner límites, dificultad en darles responsabilidades, capacidad de decisión y umbral de frustración. Entonces, ahora más que nunca tenemos que acompañarlos y estar atentos, estar atentos a las señales que nos dan y a que puedan disfrutar de esta entrada gradual al mundo adulto sin riesgos complicados. Este es el trabajo, ni más ni menos. Yo lo digo sencillo y sé que no es sencillo, sé que no lo es. Bien, es muy loco, pero todos hemos sido adolescentes, sin embargo, es complejo comprenderlos, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos que acordarnos, Marisol. Bueno, vos hace poquito fuiste adolescente, yo hace un rato más largo. Pero, digo, tenemos que acordarnos de cuando nosotros éramos chicos. Lo más interesante estaba por fuera, por fuera de la casa familiar, lo interesante está en el afuera, en los grupos de amigos, en los grupos de pares, en descubrir al mundo, en enfrentar a los adultos. Y, a ver, si los adultos hacemos nuestro trabajo bien, que es poner límites, acompañarlos, escucharlos sin juzgar, pero sin negociar con aquellas cuestiones peligrosas. Los adolescentes van a hacer también su trabajo, es tratar de romper los límites que nosotros le ponemos. Y todo va a funcionar bien. A ver, caja de herramientas para los padres y las madres que están mirando. Cuando los adultos dicen, yo no puedo comunicarme con mi hijo porque mi hijo no me quiere hablar, digo, ¿y vos cómo te dirigís a él? Y yo le pregunto si ordenó la pieza, si estudió, si hizo las tareas, si preparó la mochila. Y, obviamente, yo si soy tu hijo, no voy a querer. Si sos el inspector Gadget, sos un detective que me está interrogando todos los días de mi vida, no voy a querer charlar con vos y contarte cómo estoy. Abramos espacios de encuentro, salgamos a caminar, propongamos actividades en conjunto, aunque nos digan que no, aunque nos digan que no, ¿sí? Abramos esa alternativa y busquemos en dónde hacer un punto de contacto con nuestros hijos. Metámonos en el mundo de ellos. Che, a ver, contame cómo es esto del streaming de los youtubers, ¿sí? Contame un poco, nos sentamos en la habitación con ellos y vemos en qué están metidos. Y ahí empezamos a armar diálogo, a recuperar la confianza. Y a ver por dónde anda la cabecita. Alejandro, y no tenemos que subestimar el aislamiento de los chicos, porque por ahí solo pensamos que están en la pieza, con las redes y demás. Y, en verdad, hay allí un adolescente deprimido y que... Para adentro. Claro, y que en realidad está callando una gran angustia y una necesidad de contención. Sí, esto es clave, Marisol. Tenemos que estar muy alertas, los adultos, al sufrimiento silencioso del adolescente. El adolescente tiene una tendencia... Recién estaba haciendo un vivo con una colega y concejala de Tunuyán, donde había estado dando charlas en estos días también. Y me contaba, ha habido en pandemia en general, en Mendoza en particular, en Tunuyán especialmente, muchos casos de suicidio adolescente en el último tiempo. Y este es un tema súper delicado. Hay muchas familias que tienen miedo de poner límites, porque si pongo límites, mi hijo va a querer matarse. Y, ojo, a ver, la prevención del suicidio no es no hablar del tema, todo lo contrario. Los adolescentes dan señales, los chicos no están sufriendo, dan señales, se meten para adentro. Este aislamiento que vos decías puede ser el comienzo de un cuadro depresivo, una profunda tristeza que puede terminar después en un pasaje en acto. Pedir ayuda profesional a tiempo es la clave. Yo prefiero que sobre una consulta, un pedido de consulta con un profesional, a que falte. Cuando vemos que nuestro hijo se retrae, si es muy activo y de repente deja de salir con los amigos o cambia el aspecto físico de repente, o si es un buen alumno empieza a irle muy mal en el colegio o pierde el apetito. Cualquier cambio abrupto, consultar y ver qué le está pasando. Y mirarlo a los ojos, más allá de la pieza ordenada y las notas del boletín, que son importantes, pero la verdad que son batallas en las que yo no pongo demasiado énfasis en el vínculo con nuestros hijos. No tiene que pasar por ahí la relación, que muchas veces sí pasa. Yo quiero saber cómo están. Quiero saber si son felices, quiero saber si hay cosas que los apasionan. Y si están tristes, pedir ayuda profesional y ayudarlos a tiempo. Que las señales están ahí, solamente tenemos que tener la disponibilidad para escucharlas. No tener miedo de pedir ayuda. Ahora, claramente los padres tienen que estar atentos a las señales. Los hijos, los adolescentes, no están atentos a los padres. Y los padres también tienen complicaciones, entiendo. Sí, sí. Porque hoy también es salir a trabajar los dos la mayor cantidad de horas posible, porque hay que mandarlo a la mejor escuela que se pueda, a la mejor escuela de deporte. Necesito que vaya a aprender inglés y que vaya a la mejor escuela. Digo, los padres también a veces se meten para adentro sin darse cuenta. Sí, Rodi, absolutamente. Y ahí yo digo, ojo con el estrés en niños y adolescentes. Yo he recibido, yo ya no tomo nuevas consultas, pero coordino un equipo que es la red asistencial. Y recibimos un montón de consultas de chicos pequeños y no tan pequeños adolescentes con síntomas de estrés, hipertensión, gastritis, colonia irritable, un montón de trastornos que son propios de un adulto estresado, de un hombre o una mujer de 40 años, no de un chico de 10. Y esto tiene que ver con la hiperexigencia. A ver, digo, que los chicos tengan tiempo para ser niños y para jugar. Entonces, a lo mejor no vale la pena, literalmente, invertir un montón de tiempo y dinero en que vayan a la mejor escuela deportiva, como decías, al mejor instituto de inglés. Pues si no, arranca a las 8 de la mañana en el colegio, termina a las 8 de la noche en el medio, tuvo que hacer la tarea y tuvo media hora para divertirse. Y media hora no es nada en la vida de un niño. Que tengan tiempo de jugar, que salgan. En Mendoza tiene unos lugares hermosos. Es una de las provincias más lindas de nuestro país. Yo tengo la suerte de conocerla muy, muy bien. Digo, que los chicos hagan deporte, que tengan algún proyecto musical que se apasionen. Y eso se contagia. ¿Cómo los contagiamos? Haciendo también los adultos cosas que nos gusten. Y del otro lado hay un montón de hombres y mujeres que dicen, claro, decisión de psicólogo, es fácil decirlo. ¿A dónde pongo yo una actividad que me guste? El tiempo son decisiones. El tiempo son decisiones. Tenemos la obligación con nosotros mismos de darnos un rato para hacer aquello que nos hace bien. Y nuestros hijos van a ver que el papá y la mamá dos veces por semana hace alguna actividad que lo divierte, que lo distrae, que le hace bien a la salud mental y física y que no tiene que ver con las obligaciones. Porque si no, los chicos, Rodi, dicen, ¿qué es ser niño? Les pregunto yo en las charlas. Y dicen, es jugar, es pasarla bien, es divertirse. ¿Y qué es ser adulto? Los chicos respiran hondo y dicen preocupaciones, estrés, un problema. Entonces, obviamente, si yo voy a un restaurante donde me tratan bárbaro, me dan de comer rico y me cobran barato, y en este otro me tratan mal, la comida es fea y es carísimo, a ese no quiero ir y ese restaurante es ser adulto. Por eso los chicos no quieren crecer. Después les mostramos que la vida adulta es un embole que es complicadísimo, que es un montón de preocupación. Entonces, contagiemos la pasión. Se iba a decir, ¿qué tema este de poner límites, no? Sí, poner límites es complejo. ¿Cómo saben cuándo ponerlo? ¿Qué límite poner? Todos aquellos, Marisol, es bastante sencillo. Todos aquellos que sirvan para ordenar la vida de nuestros hijos, si hay un adolescente que está 10 horas por día con la pantalla y no estudia, que tiene 8 materias bajas, obviamente tenemos que decirle, mi amor, está bárbaro la play, el streaming, tus amigos y demás, pero tenés todas las materias abajo, así que vamos a limitar el uso de pantalla. Nuestro hijo se va a enojar, va a decir que tiene la peor mamá del mundo y algún día va a entender que lo estamos cuidando. Cuando nos dicen, a los 13, 14 años, hacemos una previa en la casa de Rodi y ahí, dame plata para comprar Fernet, tequila, vodka. No, ahí hacemos redes de familias, que esto es difícil, yo sé que es difícil, y a eso voy también a Mendoza a trabajar con la gente de Tunuyán, con las familias, hacer redes de familias para decir que no a aquellas cuestiones en las que está en riesgo la vida de nuestros chicos. Ahora, si quiere un día domingo irse a jugar a la pelota con los amigos, irse al río, a pescar y demás, si tiene alguna materia para estudiar, y bueno, qué sé yo, que decida y después entenderá que lo que hacemos tiene consecuencias, si es que se saca un uno. Yo esa batalla no la libro. Si se trata de pasarla bien, de ir a divertirse un domingo con amigos, bueno, qué sé yo, puedo negociar una prueba de historia, no puedo negociar un coma alcohólico, no puedo negociar con la tristeza de mi hijo. Entonces, los límites que tengan que ver con la salud física y emocional de nuestros hijos, ahí los ponemos y ahí nos negociamos, y ahí pedimos ayuda, si es que sentimos que no tenemos las herramientas necesarias. Qué grave es cuando los padres no se ponen de acuerdo. Juntos se casan, ni te digo separados y los hijos rehenes, pero juntos. Y papá dice sí, mamá dice no, o viceversa, la cabeza del pibe es una locura. Porque empieza a especular con papá, mamá, tira, es floja, ¿no? Sí, es el síndrome, lo que yo llamo el síndrome de Tupac Amaru. Tupac Amaru es este cacique que fue descuartizado. Y los chicos así se sienten cuando el papá le dice una cosa, la mamá le dice otra. Y discuten, y por culpa tuya con tu padre me la paso peleando. Y que sepan los hijos que no es culpa de ellos, es culpa de irresponsabilidad, no culpa de los padres que no se pueden poner de acuerdo. La frase más horrible que creo que he escuchado es tengo tres adolescentes, dos chicos y el grande, por el padre, ¿no? La descalificación también. Es un clásico ese. Es un clásico. Sí, ahí hay un hombre que en lugar de buscar una pareja buscó una madre, pero bueno, problema de la pareja que lo vean en terapia de pareja o que vengan el sábado al teatro a verme con la Gise Campos, pero digo, que no sufran los hijos todo el tironeo, todo el tironeo de estos padres que no se ponen de acuerdo. Ahí está, que no sufran los hijos el tironeo de los padres. Pero Rodi, creo que te lo planteaba también al revés, cuando los chicos aprovechan la situación para manipular a uno o a otro. Claro, claro, también. Sí, aprovechan Marisol hasta ahí nomás, porque en principio salen ganando, pero en definitiva y a la larga salen perdiendo, porque los chicos necesitan el no, necesitan saber que, bueno, si esto no se puede, no se puede, pues en la vida las cosas no se consiguen manipulando, pataleando, haciendo un berrinche. Digo, si ustedes quieren ir a pedir aumento al canal y se ponen en la oficina del gerente general a patalear, lo sacan con seguridad. O sea, las cosas en el mundo adulto no se gestionan como un chico que negocia con el padre y con la madre sabiendo que hay una fractura ahí. Entonces, no les damos herramientas a los chicos, no les damos herramientas a los chicos para crecer, yo siempre digo, en la fisura de los padres se construye el sufrimiento de los chicos. Aunque aparentemente salgan ganando, en realidad salen perdiendo, porque después cuando tienen que gestionar conflictos de pareja, laborales, en la vida adulta, no tienen herramientas. Claro. Sí, no tienen herramientas. Entonces, no les hacemos un favor y sufren este desacuerdo en los adultos que tienen que cuidarlos y tener un criterio uniforme para acompañarlos. Recorro un poquito de este tema para hablar de nuevo de la post-pandemia. ¿Vos sabés que en la pandemia creo que incluso por error a veces de nosotros los padres se perdió un poco esto de la cultura del esfuerzo? A mí me pasaba llegar a mi casa y ya no tenía cabeza para explicar un tema y por ahí, bueno, a ver, hagamos, resolvamos y entreguemos y era más lo que hacía uno que lo que hacía el chico, ¿no? Entonces, cierta cultura del esfuerzo se perdió. ¿Qué pasa? Llegan a la secundaria, llegan a la secundaria y directamente no quieren ir. No quieren ir. Sí, ahora en los ríos, donde se armó un gran revuelo, ustedes estarán al tanto, cambiaron el sistema y los chicos podían pasar de año hasta con 19 materias. No sé cómo tienen. Formosa. Formosa era, ok, en Formosa. Digo, si se saca un uno en historia, si se lleva historia y si se lleva otras cuatro materias, va a aprender que lo que hacemos en la vida tiene consecuencias. Entonces, muchas veces, Marisol, los padres terminan resolviendo aquello que es cuestión de los hijos y muy flaco favor les hacemos. Los chicos sacan ventaja, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Te bajo la cabeza. Sí, bueno, venite, escúchame, venite el jueves 14.30, bueno, estás al aire, no, 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 no poder. Vamos a hablar de eso en el Auditorio Silvano en Tunuyán. Entra libre y gratuito, invitado por la MUNI de Tunuyán. Vamos a hablar de esto, de cómo hacer que nuestros hijos se curtan. Vamos a hacer que aprendan y dejar que se equivoquen, que no pasa nada. En eso sí. Ahora, cuando tiene que ir un viernes a la noche a salir y ahí hay riesgo porque va a haber alcohol y los amigos, ¿sí? Están ahí en situación. Ahí no negocio. Ahí me pongo firme, ahí pongo el cuerpo. Ahora, si está haciendo su tarea y no la quiere hacer, vos mirá tranquila la serie que estás mirando. Ahora, esa falta, antes de hablar de la charla que vas a dar, que ya mismo nos metemos en eso, esa cosa que hacen los padres de resolver las cuestiones de los hijos y cuando ponen el límite, ¿qué sienten? ¿Sienten culpa? Sí. ¿O sienten dolor por poner el límite? Porque el dolor, digo, lo conviví. Se lo respondo, no. Pero sienten, eso es lo que me preocupa. ¿Por qué la culpa? Culpa, es una mezcla de culpa y dolor. ¿Qué edad tienen tus hijos? Marisol, pregunto. 13, 17 y 6 meses. Bueno, es esto. Wow. No le han puesto límites a eso. Ok. 13, 17 y 6 meses. El de 6 meses ya me maneja. Ya sé lo que quieres. A ver, los padres, los padres y las madres no queremos que nuestros hijos superan, queremos que sean felices. Yo soy padre también de hijos mucho más grandes que los tuyos. Soy 28 y 21 tienen los míos. Queremos que sean felices. No queremos que sufran porque ya van a tener tiempo de sufrir. En algún momento no vamos a estar al lado de ellos para evitarles el sufrimiento. Entonces, ¿qué me cuesta? A mí un domingo de anoche le hago la tarea que él mire tranquilo la tele. Y no. Sienten culpa, Rodi. Sienten dolor. ¿Sí? Pero en realidad estamos discapacitándolos. De esto, Marisol, el otro día hacemos otra nota y charlamos con más tiempo y te doy algunas herramientas. Bueno, te llevo uno de mis libros a Mendoza porque tiene que ver con no darles la vida en bandeja. Está diciendo Tunuyán, te aviso. Mañana, el jueves. Me voy a tener un día en el trabajo. Tengo que ir a Tunuyán. Sí, tiene que ir. Claro. Una cita imposte grave en Tunuyán. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del síndrome de algún lleno. Vamos a hablar de darles la vida en bandeja a nuestros hijos que no les hacemos ningún favor. Tenemos que ayudarlos a que tengan un real desfrutación, capacidad de responsabilidad, capacidad de decisión y que entiendan que las cosas en la vida no son como uno quiere. Todo eso. Ahora sí, Chivo, completo. El jueves, en Tunuyán, ¿en dónde? Jueves 14.30 en el auditorio Silvano, entrada libre y gratuita, invitado por la municipalidad de Tunuyán a todos los padres, madres, adultos de apego, abuelos, tíos. Vamos a hablar de ser padres, no pares. Es el comienzo de un programa que Tunuyán larga a partir de mi visita que es Tunuyán Previen donde se va a trabajar en primer lugar de la mano de Anabella Perello, una colega y concejala de Tunuyánina, creo que es el gentilicio. Sí, así. La salud mental de los jóvenes en primer lugar. Eso el jueves, el viernes. ¿Y acá en Mendoza? Ahí en Mendoza, el sábado en Mendoza Ciudad, el sábado voy a estar con la Gise Campos, con la querida Gise, en la nave, la nave cultural, 21 horas, haciendo Sufriste por Amor Alguna Vez. Va a ser un gran grupo terapéutico, ahí sí pueden venir, ahí no están al aire, así que ahí los quiero ver. Un gran grupo terapéutico en donde vamos a hablar de las cosas del querer, quién no ha sufrido alguna vez, por amor vamos a estar con la Gise en el escenario y de vuelta con la gente, hablando de los amores tóxicos, de los amores sanos, construyendo una caja de herramientas, están las entradas a la venta y hay dos por uno ahora, así que el que se mete ahora ya en la etiquetera es www.passline.com Compra una entrada, nos manda Passline, nos manda el print de pantalla y tiene una entrada sin cargo el día de la función, va a estar bárbaro y va a ser un muy lindo encuentro y en principio era una única función porque después yo me voy a Córdoba, a Uruguay y a Ecuador, así que volverá a Mendoza pero más tarde, así que abogado 21 horas con la Gise. Genial, espero que ayer estén muchos mendocinos, beso enorme y muchas gracias por este tiempo. Un gusto enorme, gracias a ustedes y un cariño a todos los oyentes. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.